Vamos a hacer un update, vamos a recordar unos trabajos porque necesariamente lo tenemos que hacer porque es como una burla al país, una burla a las autoridades de salud pública. A finales del año pasado, en dos ocasiones, en un caso de los llamados Trinón, una escuela llamada Trinón y otra del doctor Valencia de España, hicimos lo que llamamos las caídas a consultorios tras haber recibido denuncias de que supuestos odontólogos de Europa y Estados Unidos pagaban altas sumas de dinero para venir al país a tomar cursos de implantología dental, debido a que en sus países solo se les permite practicar en maniquíes y no en seres humanos, como lo hacen aquí en República Dominicana, que de hecho lo publicitan así, donde utilizan a pacientes de escasos recursos como conejillos de Indias, atraídos bajo la publicidad, engañosos en muchos de los casos, de implantes gratis y sin los avales correspondientes de una universidad y de las autoridades, como establecen las normativas y las leyes nacionales. Lamentablemente, esta mala práctica continúa, aun cuando ha sido denunciada, y las autoridades en algunos momentos han tomado algunas medidas, pero no ha sido suficiente. Recibimos nuevamente otro curso hecho recientemente, ahora a comienzos de enero, y definitivamente no entendemos qué puede estar pasando con salud pública, porque una de las personas que hizo el curso es precisamente uno de los que se le había denunciado y salud pública había cerrado y no permitido más esos cursos. O sea, que no se entiende la burla a las autoridades dominicanas, y en ese caso, de salud pública, ante la insistencia de este gran negocio de estas personas. En el mes de octubre del año pasado, fuimos a la Fundación Trinon Collegium Practicum, ubicada en Plaza Naco, la cual supuestamente vende cursos de odontólogos extranjeros que pagan entre 5.000 euros y 16.000 euros para venir al país a recibir unos cursos de implantología dental en pacientes vivos, como muestra la propia publicidad de ellos. Esto, en violación a las normativas nacionales e internacionales, ya que no tienen el aval de ninguna universidad. Dos meses después, en diciembre, recibimos denuncias de otras jornadas. En esa ocasión, llevada a cabo por la organización Doctores Valencia, dentro de las instalaciones del Centro Odontológico Popular Mella, ubicado en Sánchez Julieta. En ambas jornadas, se utilizan los implantes fabricados por la empresa Trinon, localizada en Alemania, y cuyos productos no han sido aprobados por el DIGEMAP en el país. A raíz de esos dos reportajes que presentamos, el Ministerio de Salud Pública convocó a una reunión el pasado 14 de diciembre, que contó con la participación de los representantes del Colegio Dominicano de Odontólogos, incluyendo las sociedades dominicanas de cirugía bucomaxilofacial y de implantología oral. Llegamos a un acuerdo de hacer una serie de talleres en Mira, hacer una revisión de los manuales para jornadas. ¿Qué pasa? Después de ahí, Salud Pública prohíbe las jornadas, hasta tanto se efectúen de común acuerdo con el colegio, compuesta por él y sus sociedades especializadas involucradas, y por el Ministerio de Salud Pública. El organismo gubernamental informó a través de un comunicado que la nueva estrategia a utilizar en los operativos será realizada por el Departamento de Salud Bucal y la Dirección de Habilitación del Ministerio de Salud Pública, junto al Colegio Dominicano de Odontólogos, las sociedades involucradas en esto, y el Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología. Tras la implementación de estas medidas oficiales, uno pensaría que estas jornadas ilegales no volverían a realizarse, al menos en lo inmediato, pero al parecer no fue así. Como colegio recibimos una denuncia de que en Plaza Anaco, en donde ustedes entrevistaron en un primer programa, se estaba llevando a cabo una jornada. ¿Qué nosotros hicimos? Denunciarlo al Ministerio de Salud Pública. Se refiere a la Fundación Trinón, que ya fue denunciada por nosotros en octubre del año pasado. Al recibir esta nueva denuncia de que se estaba realizando otra jornada, los directivos del Colegio de Odontólogos acudieron a las instalaciones, pero se percataron de que no había nadie. Solo que nos informaron que se habían trasladado a otro sitio. Era en otro sitio la Clínica Dental Tu Mejor Sonrisa, ubicada en el sector de Villajuana y registrada en la Oficina Nacional de Propiedad Intelectual por la doctora Luz Marleni Marcelo, como titular del centro, quien curiosamente tampoco está habilitada para ejercer la odontología en el país, debido a que no está matriculada en el Colegio Dominicano de Odontólogos, violando los artículos de la Ley 63.18. Y el Ministerio de Salud Pública fue allá, y nosotros fuimos con el Ministerio de Salud Pública, con el Departamento de Habilitación. Cuando llegamos allá, el Ministerio tocó la puerta, los agentes y la persona del Ministerio se negaron a abrirle la puerta. Los miembros del Colegio de Odontólogos identificaron una pequeña ventana que les permitió tener un ligero vistazo de lo que estaba ocurriendo en el interior de la clínica. Nosotros vimos y firmamos los extranjeros allá adentro. Contactamos vía telefónica a la doctora Luz Marcelo con los fines de que aclarara la situación y esa fue su respuesta negando dicho operativo. En mi clínica no se ha realizado ninguna jornada, en ningún momento. Se puede observar bastante claro que en ese momento se estaba operando, y es tanto así que salió un paciente donde Salud Pública lo intervino y lo entrevistó, y creo que ellos tienen imágenes donde él está diciendo que le estaban colocando un implante los extranjeros dentro de una jornada en esa clínica. El Ministerio de Salud Pública nos dice, nos tenemos que retirar porque el fiscal no llegó para tumbar la puerta, porque tiene que ser con un fiscal y el fiscal no llegó. Entonces, como el Ministerio se tiene que retirar porque carece del fiscal, entonces nosotros también nos vamos a retirar. Cuando se disponían a retirarse, los miembros del Colegio de Odontólogos pudieron observar que de la clínica salieron varios extranjeros, lo cual es negado por la propietaria del consultorio, alegando que eran invitados o visitantes. Pese a la suspensión provisional de todas las jornadas, el Colegio de Odontólogos entiende que las autoridades todavía pueden hacer más y llama a adoptar medidas sancionatorias, tales como el cierre de la clínica o quitarles el S4 a aquellos que pretenden seguir con estas irregularidades. La lucha es hasta normalizar esta irregularidad y que los pacientes sean tratados como lo que son, seres humanos. Precisamente por tratarse de seres humanos es que causa preocupación la despachatez con la que los organizadores de estos cursos continúan promocionando los mismos en las redes sociales. Así lo evidencia esta publicación de Instagram de la Fundación Trinón, donde anuncia una serie de fechas a lo largo de este año 2022 y que confirman que República Dominicana se convierte en el paraíso para usar a seres humanos como conejillos de indias. Está vendido el 2022 en el paraíso donde todo en salud se puede, como ellos lo venden. Bueno, yo he dicho que el año 2022, pienso, es el año de la resaca y las resacas son malas, así que vamos a ver si logramos fortalecernos todos, no solo el espíritu, sino también emocional y mentalmente para lo que nos espera en este año de resaca, si es verdad que la pandemia se va, que se va, que se va. Gracias por estar con nosotros y será hasta la próxima entrega. Buenas noches.